Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Geli Kona desde este espacio informativo La Forma es Fondo. El presidente López Obrador afirmó que el movimiento que representa es un movimiento pacífico y que no debe de existir ningún tipo de violencia. Esto después de que el periodista de TV Azteca le dijera al presidente López Obrador y le cuestionara acerca de lo que ocurrió y la forma en que según él lo agredieron ayer en esta manifestación este apoyo que se dio al presidente López Obrador en el Zócalo. Pero también debemos conocer que esto ocurrió con Hernán Gómez Bruera en la marcha de los opositores al gobierno. Los medios de comunicación están manejando y algunos actores políticos que también de alguna manera polarizan porque dicen que el presidente López Obrador polariza. No es cierto porque muchos de los ciudadanos que acuden a las marchas también están de alguna manera informados por estos medios de comunicación que son opositores, que manipulan, que distorsionan la información y que también van generando un cierto sentimiento de rechazo ante el gobierno. Pero lo mismo ocurre en la marcha FIFI. Veamos cómo trataron a Hernán Gómez Bruera y veamos la comparación que estos señores casi casi lo querían golpear. Veamos las imágenes. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Centino hipócrita! Tu que haces aquí? ¡Órale! ¡A su dueño! ¡Fuera! 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 ¿Fuera… Empedio… ¿La gente? ¡Aquí debería de estar! ¿Aquí lo tiene que estar? ¡Vente al Córdalo! ¡Vente al Córdalo! ¡Vente al Córdalo! ¡Vente al Córdalo! Esa es la gran de Roque Sobrador El Espanyol que anda con Roque Sobrador Así trataron a Hernán Gómez, están diciendo, Irving incluso está ahora en tendencia, porque los ciudadanos tienen un sentimiento, hay que decirlo, un sentimiento que se ha guardado por el hecho de cómo informan estos medios de comunicación, que han manipulado, que guardaron silencio durante muchos años ante las atrocidades que hicieron los gobiernos anteriores. Es una realidad que sí los mexicanos tenemos como esa parte que quisiéramos manifestarle en su cara, estos medios que en su momento dejaron que hicieran del país un cementerio, estos medios de comunicación que guardaron silencio cuando había grandes violaciones a los derechos humanos. Vemos cómo trataron también a Hernán Gómez Bruera, y pues también debe darse a conocer esto, la intolerancia, el coraje, el odio que le manifestaron en esta marcha fifí. Amigos, amigas, estuvo con ustedes Gélicona desde este espacio informativo, La Forma Es Fondo. Si les agradó esta información, regálenme un me gusta, compártanla. Muchas gracias por su atención. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!